La Cámara de Comercio de Buga llevó a cabo la segunda mesa de comerciantes, cuyo objetivo era definir la estrategia comercial del 2018 que le permita al sector posicionar sus actividades y dinamizar las ventas. Se establecieron cuatro frentes de trabajo. Una de ellas está fundamentada en diseñar una estrategia de comunicación para promocionar la compra en el comercio de Buga en las fechas especiales. Estoy hablando de fechas como Día de la Madre, Día del Padre y Amor y Amistad. Por otro lado, vamos a trabajar una campaña promocional alusivo al Mundial de Rusia 2018. Vamos a incentivar las compras de la ciudad en la temporada del Mundial durante los meses de junio y julio. Como ya es costumbre, se realizará el Oulet del Comercio de Buga en el marco de la Feria Exposición Agropecuaria y la tradicional campaña de Navidad, actividades que se hacen de manera conjunta con la Alcaldía Municipal y el Comercio Unido. Enlazado a las campañas estamos trabajando todo un tema de formación y acompañamiento donde se tocarán temas como por ejemplo vitrinismo, como por ejemplo servicio al cliente, estrategias de marketing digital y todo el tema de estrategia que permita precisamente que los comerciantes puedan vender sus productos de manera más asertiva y basados en las necesidades reales de los clientes de nuestra ciudad de Buga.